La verdad que es un placer que pueda venir la Defensoría del Pueblo acá a la localidad y también Jorge Gen, que estuvo presente en San Carlos Sur y con el cual estuvimos dialogando. Que la gente tenga la oportunidad de poder evacuar consultas que tienen a diario y que no tengan que trasladarse hasta la localidad de Santa Fe y lo puedan hacer acá en su pueblo. Así que por eso iniciamos las gestiones, para poder brindarle algo más a nuestra comunidad. Bien, y como legisladora también, Jimena, me imagino apoyando este tipo de iniciativas donde los organismos públicos salgan a la calle porque hay mucha gente que tal vez se les dificulta llegar a la ciudad donde están precisamente atendiendo. Sí, bueno, muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos. Es una gestión que venimos realizando hace tiempo. Quiero agradecerle a Jorge, al Defensor, y a las chicas de la Defensoría que se acercaron a San Carlos Sur. Sabemos que hay muchos temas que a veces, quizás desde los municipios de las comunas, no se pueden resolver, pero que la Defensoría da una rápida respuesta. Y está bueno que esto se conozca también. Por eso este año hemos hecho varias reuniones en Santa Fe con distintos presidentes comunales a los cuales hemos acompañado, donde Jorge les presenta un poco todo este trabajo que ellos vienen haciendo, las distintas herramientas que tienen. Y también tenemos la posibilidad de que, bueno, hoy nos estén visitando en San Carlos Sur también. En este mes, a fin de mes, si no me equivoco, van a estar en progreso. Así que es importante que pueda salir y que la gente tenga esta herramienta que es tan efectiva, porque la verdad hacen un gran trabajo de la Defensoría, lo queremos destacar, y que puedan tener esta cercanía con la gente. ¿Cuáles son los temas más frecuentes o que la gente pregunta con mayor insistencia? Y cambian, cambian de acuerdo al lugar y de acuerdo a las circunstancias. Hace un mes atrás estábamos con el tema de segmentación de tarifa, eso hoy la consulta ha bajado mucho, pero generalmente las consultas que tenemos refieren a los temas de salud. Cómo acceder a las prestaciones que corresponden, de acuerdo a la obra social que tengan, algunos que no le dan el alta, cómo proceder, la incompatibilidad entre una obra social nacional y otro tipo de prepaga, y que hacen, digamos, a la calidad de vida de las personas que necesitan acceder a los, no son beneficios, sino prestaciones que garantizan su calidad de vida. Y al tener una distancia relativa, es corto, digamos, estamos muy cerca de Santa Fe, pero bueno, esta herramienta de la territorialidad, de llegar, hace accesibles los derechos a todas las personas. ¿El rol de la Defensoría es asesorar, instruir, pero no litiga, o no es abogado precisamente de la persona que le bajó la consulta? No, no, no. La Defensoría surge en sus inicios, como todas las Defensorías a nivel mundial, como un organismo de control en relación con las acciones que lleva adelante el Estado con la persona. Cuando se vulnera un derecho, acciona la Defensoría gestionando, pero no judicialmente. Luego, con el paso del tiempo, se ha convertido en un organismo de derecho, de tutela de derecho. Entonces, la competencia es mucho más amplia, no solo cuando actúa el Estado, sino también cuando actúan particulares. Como en la modalidad de trabajo, vamos a poner un ejemplo, que yo me referí a algo de salud y con PAMI, que no somos competentes, porque la Defensoría del pueblo es provincial. O sea, tendremos competencia con IAPOS, por ejemplo, pero no PAMI, que es nacional. Bueno, en ese caso, se toma el reclamo y se hace la gestión ante el organismo correspondiente, ¿no? Y se le da una respuesta a la persona. Y si es necesario accionar judicialmente, se lo asesora por todos los pasos previos que hay que realizar, porque vamos a suponer que es necesario llegar a un amparo. Bueno, entonces uno se sienta con la persona. ¿Quién te hizo la prescripción médica? ¿Qué pidió? ¿Qué respondió a la obra social? ¿Volviste a solicitarlo y a fundamentarlo? Se lo acompaña en todo el proceso previo. Ejemplo, ¿una persona le venden en una casa de electrodomésticos un artículo que no está en óptimas condiciones? ¿La Defensoría interviene? Sí, interviene y gestiona ante el negocio. Tarifas. ¿La persona no hizo el reclamo o tiene una factura que no puede pagar con una situación de vulnerabilidad social? ¿La Defensoría interviene? También se gestiona ante EPE y se gestiona otro de los casos que, bueno, nosotros andamos con la Defensoría, con la Oficina Móvil, que es la que ven atrás, por todo el territorio provincial. El mes pasado se estuvo en el norte, en Malabrigo, y la gran cantidad de reclamos que hubo era en relación con EPE por el tema de preestimados, que el preestimado es cuando no pasan a medir, de un bimestre para el otro miden, y como la tarifa, el costo es escalonado, si me medís todo hoy, obviamente el monto que voy a pagar en cantidad de kilovat consumido es realmente lo que consumí, pero el monto me cobras más caro los últimos kilovat. Entonces se toman toda esa factura y se pide la refacturación de cada servicio. Es un ejemplo, digamos. Realmente son muchos los temas que abarca, como decían... ¿Desaveniencias entre vecinos? También y tenemos un servicio de mediación. Vos sabés que yo termino diciendo, bueno, si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, acérquense porque realmente son muchos los servicios que se prestan y el camino donde podemos acompañarlos a los vecinos. Bueno, hoy atienden aquí en San Carlos Sur. ¿Tienen página web? Imagino tienen redes sociales o una dirección física donde la gente pueda concurrir y dialogar personalmente con ustedes estos temas. Sí, tenemos en Santa Fe, Neva Perón, 2726. Pero la semana que viene vamos a estar el martes en Pilar y el otro martes, como decía Jimena, en Progreso. Y asimismo tenemos un celular que es 342-156-310-669. Ese celular es de la oficina móvil. No nos llamen porque no los vamos a atender. Nos escriben y sí le vamos a contestar en el día o al día siguiente, dentro de las 24, 48 horas, les contestamos, los asesoramos o los guiamos y si es necesario que se acerquen presencialmente, lo pautamos.